Noticia del momento, una de la tarde, 35 minutos, bueno, hay noticias de todo, de todo un poco, pero muy temprano les habíamos avisado que había noticia de Uber, tal vez la que puede ser la tabla de salvación para Uber, que estamos, a ver Andrea, hoy es 21, estamos a dos días, ¿no? Estamos a dos días de la hora cero, se supone que ya a partir del primero de febrero Uber dejaría de estar en Colombia, pero entonces la noticia, Paola, es que Uber podría quedarse más tiempo porque los operadores dicen que ellos no pueden bloquear la aplicación. Pues Andrea, la noticia es que Uber no tiene que irse de Colombia el primero de febrero de este año como lo había anunciado. Pero más o menos si se van es porque ellos quieren. Si se van es porque ellos quieren, porque ellos lo decidieron. Esto es porque la W conoció que los operadores móviles le respondieron a la Superintendencia de Industria y Comercio que técnicamente es imposible bloquear la aplicación y por ende no lo hicieron después de estos 30 días que fue el plazo que le dio esa entidad de control a los operadores para que hicieran este proceso. Por esta razón, si la multinacional no hubiera anunciado su salida del país a partir del 21 de febrero, lo que nos dicen es que podría seguir funcionando normalmente en Colombia, mientras que el gobierno o el Congreso, si es el caso, pues expiden la regulación necesaria para Uber y para el resto de aplicaciones que funcionan así. Y es que mire, Andrea y Juan Pablo, en la carta que conocimos que ya está en el expediente de Uber, en el Tribunal Superior de Bogotá, y que es específicamente de Claro, uno de los operadores, porque es importante también decir que no todos han respondido, solamente algunos, nosotros tenemos el de Claro y ellos dicen que una vez realizadas las validaciones técnicas de rigor, se determinó que no es posible bloquear la aplicación completa Uber y tampoco es posible realizarlo de manera exclusiva sobre sus servicios, ya que Uber, UberX y UberBand comparten recursos, con otras aplicaciones de la misma empresa como Uber Eats o con la totalidad de los servicios de la app de Uber, como Uber Black, Uber Ángel, Uber Pool y UberX VIP, que no estuvieron en la orden judicial. No sé si es claro en este punto lo que argumenta Claro para decir que no pudo bloquear la aplicación. Sí, es decir, que Uber tiene diferentes servicios y que ellos como plataforma funcionan como una sola, digamos que empresa, que es lo que puede controlar o no un operador. Como una sola aplicación. Exactamente. Ahí en la aplicación tienen todos los servicios y la orden o el fallo de la SIC decía, señores operadores, bloqueen Uber, UberX y UberBand. Pues cómo van a bloquear solo esta serie. Ellos no pueden discriminar solamente uno de los servicios que ofrece Uber. Entonces ahí la pregunta es, ¿quedó entonces mal hecho el fallo de la superintendencia de industria y comercio o Uber está también como, digamos, tratando de presionar al gobierno para que saque rápidamente un decreto antes de este día primero de febrero amenazando con que se van y con esto el gobierno puede acceder a las pretensiones de ellos? Son dos preguntas diferentes que hay que hacerse en este momento. Pero además conocimos también a Andrés Juan Pablo que Uber ya le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que les otorgue unas medidas cautelares para que puedan seguir operando en Colombia y se suspenda inmediatamente este fallo de la superintendencia de industria y comercio. Vamos a ver entonces qué dice el magistrado ponente, qué tiene, qué tendría hasta mañana o hasta pasado mañana para definir si decreta estas medidas cautelares y entre tanto es una incertidumbre todavía si Uber se va o no se va. Hay que hacer entonces claridad. No todos los operadores han contestado, pero esto es lo que ha dicho claro, que ellos no podrían bloquear la aplicación. Esto es lo que ha dicho claro, que ellos técnicamente les queda imposible bloquear la aplicación. Mire, dice debe considerarse que Uber al tener aplicaciones alojadas en Google Cloud y en Amazon Web Service no permite un rango de maniobra, pues claro no tiene control o injerencia sobre sus servicios. Es técnicamente imposible bloquear la aplicación y por eso no lo han hecho. Ya pasaron los 30 días y no lo han hecho. O sea que si Uber decide no irse de Colombia, puede seguir funcionando normalmente, como le digo, mientras sale la regulación. Bueno, importantísimo. Entonces Uber, si quiere, podría quedarse. Sí. Si quiere, podría quedarse. No por la decisión del gobierno. No, no, no. Hay que decirlo que sigue en firme. Sí, sí, sí. Pero si quiere, podría quedarse. Porque las operadoras no pueden bloquearlo. Bien, vámonos con noticias hasta ahora. Uy, nos vamos a hablar del tramadol. Esta historia que no le parece sorprendente, Andrea, que después del primer caso, que fue el que terminó afectando a droguerías Cruz Verde, ya surgió tanto en Norte de Santander como en el occidente del país, en Nariño, otros hechos similares en donde se confunde el tramadol con otro medicamento. Esto alerta, sobre todo porque son los tres casos que se han hecho públicos, pero ¿cuántos habrán sucedido sin que se hicieran muy conocidos ante la opinión pública? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que una cosa es el caso de aquí en Bogotá, donde al parecer hubo un cambio, y según videos de cámaras de seguridad, hubo un cambio en la farmacia, donde se estaba entregando el medicamento. Y al parecer allí fue donde no se revisó la fórmula, que era un desparasitante, un purgante, y que en lugar de esto tenía otro medicamento. Pero lo que ha sucedido, nos reportan en Cúcuta, y ahora en el departamento de Nariño, es que dentro de la caja existiría el tramadol, y por fuera aparecería otro medicamento. Entonces, si usted verifica y dice, bueno, todo está en orden, pues ya usted lo abre y puede inducir a las personas a este error, que puede ser mortal y que todavía sigue en peligro, pues la menor que consumió esto. Hay comunicado del laboratorio. ¿Qué dice Paula Bolívar? Pues Juan Pablo, frente al caso de Cúcuta, específicamente el laboratorio Genfar, respondió y asegura que luego de una exhaustiva investigación, no se encontró ningún error del laboratorio en el proceso de manufactura, de empaque o de distribución. Lo que ellos explican, Juan Pablo, es que los dos medicamentos son fabricados en dos plantas diferentes, y que los lotes de cada uno nunca se alcanzaron a mezclar en la cadena logística. Por eso señalan que es imposible que haya habido alguna confusión por parte del laboratorio en el proceso de empaque. Sin embargo, Juan Pablo, frente al caso de Tumaco, todavía no nos han entregado respuesta, pero eso es lo que dice el laboratorio Genfar, que es imposible que se haya empacado de manera incorrecta el medicamento. Muchas gracias, Paula. En segundos, en segundos, les vamos a contar cuál es el funcionario que está mañana citado a la Procuraduría. Un exfuncionario de altísimo nivel que tendrá que ir a la Procuraduría mañana a responder por una falla disciplinaria, maltrato a servidor público. No le digo más, no le digo más, no le digo más todavía, porque tenemos más noticias a esta hora, Andrea. Bueno, pues sí, usted me deja con la intriga, pero ya nos lo contará. En segundos le digo. Bueno, que va a ser revuelo político. Mientras tanto, vamos con noticias del Consejo de Estado que suspendió la elección del gobernador de Putumayo, Lucilina Fonseca. ¿Por qué? Andrea, porque según la ponencia de la magistrada Rocío Araujo, ante la sección quinta del Consejo de Estado, se toma esta decisión al aceptar una solicitud de medidas cautelares presentadas por alguien que demandó la elección de Buanerges Florencio Rosero Peña como gobernador. La decisión se toma como la explicada media cautelar mientras se resuelve la demanda en donde se dice que él estaría inhabilitado para ser elegido como gobernador porque había tenido una vinculación con Corpo Amazonía mientras se adelantaba la contienda electoral, situación que es una causa de inhabilidad por la cual, de ser comprobada, él no pudo haber sido elegido como gobernador. ¿Luz Helena? Señor. ¿Sin ir a chiviar a Sigue la W? ¿Usted ya sabe cuál es el funcionario que esta mañana convocaba a la Procuraduría? Se escuchó un nombre, Juan Pablo, y estaba leyendo algo parecido, pero no sé si sea el mismo. ¿Sabe quién? Camilo Andrés Rodríguez Trigos, en el Facebook Live. ¿Qué dice? Pues ya lo tiene por ahí. ¿Lo tiene? Sí, pero está en el Facebook Live. En el Facebook Live, lo escribió. Ay, sí. Pero muy juicioso él. No, 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 no. Eso será en segundos. Vamos con más noticias a esta hora. Nos trasladamos al departamento del Cauca. Tres hombres quedan en libertad luego de que el ejército los hubiera presentado como guerrilleros del ELN. ¿Cómo es la historia, Carlos? Juan Pablo, buenas tardes. Pues estas tres personas habían sido capturadas en medio de combates con el ELN en la vereda Betania, en zona rural del municipio de El Tambo, pero un juez los dejó en libertad. El mayor general Jorge Hoyos Rojas, que es el comandante de la tercera división del ejército, había señalado que se trataba de integrantes del ELN, pero la comunidad señaló que eran unos civiles. El señor Hermes Tito Riascos, que es el representante legal del Consejo Comunitario Afro Renacer del MICAI, dijo que en medio de estos hechos también otra persona civil perdió la vida y una más resultó herida, por lo que una misión humanitaria irá este viernes a verificar lo que sucedió. El ejército se ha pronunciado sobre las afirmaciones de las comunidades y ha dicho que los individuos fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, teniendo en cuenta que a raíz de las condiciones meteorológicas no pudieron ser evacuados rápidamente de la zona de los combates. Gracias, Carlos. Sin otras noticias, el alto comisionado para la paz asegura que Salvatore Mancuso contará con todas las garantías de seguridad al retornar a Colombia. Claudia Hernández. Andrea, desde la ciudad de Montería, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, se refirió a las recientes declaraciones del abogado del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien asegura que su defendido tiene miedo de retornar al país después de ser asesinado. Ceballos sostuvo que Mancuso contaría con todas las garantías de seguridad como cualquier otro colombiano. Agregó que lo importante es que Mancuso cumpla con las obligaciones que tiene frente a la justicia. Por otra parte, Andrea, y ante las recientes declaraciones de la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, quien calificó los acuerdos de paz como semifallidos, el alto comisionado, por su parte, defendió la implementación de estos y agregó que se han logrado avances importantes y que así lo han reconocido la ONU y la Comisión de Seguimiento y Verificación del Proceso. Finalmente dijo que seguirán trabajando en los acuerdos de manera acelerada. Gracias, Claudia. A una de la tarde, 45 minutos. La Organización Mundial de la Salud vuelve a convocar Comité de Emergencia por el coronavirus de Wuhan. Mateo. Sí, señor. Juan Pablo. Yo aquí, ¿por qué tengo Laura en sola? Ah, bueno, porque estaba antes y ahora ya hicimos el cambio de turno. Ah. Se desmayó con Ricky Martin. Sí, más bien. No soportó la tensión. A ver, Mateo. Pues Juan Pablo está formado por epidemiólogos y otros expertos en la sede del organismo puesto en Ginebra para determinar si el coronavirus constituye o no una emergencia internacional. Este comité se va a reunir para analizar con las máximas autoridades del país la situación de la epidemia que afecta ya alrededor de 6.000 personas de las 132 que han muerto y le agrego dos noticias más importantes en esta hora porque Trump ya firmó la ley que permitirá implementar en su país el tratado comercial T-MEC con México y Canadá y por otra parte la Eurocámara ya también firmó el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Y antes de ir con su nombre del alto funcionario Ya vi que hay alguien más en el Facebook Live que lo sabe Steve Carreiro Steve Carreira puso el nombre en el Facebook Live Bueno, que irá a comparecer pues a la Procuraduría Le tengo noticias de Cartagena porque el DANI confirmó que esta ciudad tiene más de un millón de habitantes Antonio Andrea así es el Departamento Nacional de Estadísticas publicó en su página oficial que la capital de Bolívar tiene un millón tres mil seiscientos ochenta y cinco habitantes lo que se espera ahora es que llegue la certificación a la alcaldía de Cartagena antes esa misma entidad había dicho que aquí había novecientos setenta y tres mil cuarenta y cinco habitantes Verónica Monterrosa directora del Consejo Gremial de Bolívar indicó lo que debe seguir ahora por parte de la administración distrital tras esta noticia escuchemos se incrementan los recursos del sistema general de participaciones como haría Cartagena para tener su delegación catastral como va a invertir los recursos de la sobretasa ambiental que pasarían también directamente al distrito y la generación de políticas públicas ya con una población que es un poco más cercana a la realidad que vive la ciudad Andrea y cierro con una noticia de última hora yo estoy en el Palacio de la Aduana aquí se dará a conocer ahora que el Ministerio de Cultura ha tomado la decisión de quitarle como dato a la Escuela Taller Cartagena de Indias que es la que administra los monumentos de la ciudad y ahora lo pasará a una entidad que se llama Asociación Escuela Taller Naranja esta propuesta que el Ministerio de Cultura será rechazada por la Alcaldía gracias Antonio una de la tarde 48 minutos Andrea mañana está citado audiencia ante la Procuraduría General de la Nación Germán Vargas Lleras a responder por la falla disciplinaria sí el coscorrón es maltrato a servidor público así aparece digamos como el tipo de falla pero hasta ahora es que eso se demora aunque usted no lo crea ahora que dicen algunos malpensados dicen que en realidad el caso se activó porque existe usted sabe algún interés por parte del Procurador General Fernando Carrillo de aspirar a la presidencia en un futuro y como sería desde cambio radical que se está dando impulso a una iniciativa que frenaría esa aspiración por lo menos para el año 2022 puntualmente aquí lo entrevistamos en la W Germán Varón Cotrino es quien estaría dándole impulso a esta iniciativa que impediría que Fernando Carrillo se presente a elecciones pues dicen las malas lenguas que podría ser este el motivo por el cual de repente se reactiva el caso sin embargo más allá de eso que es puro rumor la noticia puntualmente es mañana audiencia por esta investigación del caso del Coscorrón maltrato a servidor público es el nombre de la falla disciplinaria por la cual Germán Vargas Lleras tendría que acudir ante la Procuraduría a responder las preguntas y las inquietudes sobre este caso le tengo la pregunta o la inquietud al cierre y es ¿llegará Germán Vargas Lleras mañana a la Procuraduría? Sí y además otra inquietud Juan Pablo y es esta posible falla disciplinaria ¿qué sanciones generaría? le puedo informar eso inhabilidades después inhabilidades sí normalmente esas sanciones tienen inhabilidades suspensiones de algunos años para ejercer cargos públicos si es muy muy grave podría ser incluso inhabilidad pero depende de cómo lo defina el mismo procurador o cómo se define la misma Procuraduría claro también se le está poniendo de pronto un palo en la rueda eso es lo que dice Juan Pablo que algunos malpensados podrían pensar eso exacto pero digo malpensados no soy yo malpensados recordemos ese episodio que me están aquí diciendo Ariel Ahumada ¿se acuerdan ustedes? él hacía parte del esquema de escolta de seguridad y cuando Germán Vargas Lleras era pues candidato presidencial pues le dio su coscorrón porque estaban ahí en una calle caminando porque había lluvia y había muchas personas pero ahí quedó en un video donde sí le da su coscorrón Vargas Lleras después se disculpó públicamente pero entonces el caso llega a la Procuraduría que es quien se encarga también de mirar la gestión de quienes son funcionarios públicos ah bueno en ese momento él era candidato ¿no? ¿o era todavía funcionario público? espérenme y le confirmo ese dato porque él estaba también de vicepresidente y después estaba como candidato presidencial yo creo que todavía estaba ejerciendo como vicepresidente en ese momento todavía era vicepresidente claro sí por esa es la razón de funcionario público tiene toda la razón exactamente falla disciplinaria maltrato a servidor público hacemos una pausa ya volvemos noticias del momento cuando sigue la W